Seguimos brindando informaciones sobre los carnavales, pues el garaje son el nuevo punto de encuentro en el carnaval de Santa Cruz y durante los tres días de carnaval están autorizadas más de 15, esto para las diversas agrupaciones en fiestas de carnaval. Después del corto del carnaval en Santa Cruz hay poco movimiento, pero a partir de la una de la tarde, varios comparseros se reunirán en los garajes que fueron autorizados por la alcaldía. Sí, tenemos el parqueo, como pueden ver, en una zona céntrica de la ciudad, donde tendremos artistas internacionales invitados y bueno, donde primará la alegría. ¿Qué artistas van a venir aquí? Tenemos artistas invitados como Zion y Lennox, que es el dúo del momento, Alexis y Fido y bueno, otros más. Música, cantantes, internacionales y bebidas se espera que haya en este garaje, por ello están ultimando los detalles para esperar a los comparseros que pagaron los 2.500 bolivianos. Para desrochar mucha alegría en este carnaval ya estamos listos junto a la agrupación rumba carnavalera. Durante los tres días de carnaval están autorizados más de 15 garajes para las diversas agrupaciones en estas fiestas. Música. Música.